Pues buenas tardes a todas, a todos. Estamos desde la cámara de Nueva Cuenta con nuestro amigo Mario de Constanzo. ¿Te pueden quitar tu dinero a partir de un crédito, quitar tu seguridad, quitar tu tranquilidad? ¿Te pueden extorsionar? Sí. Por eso, para evitarlo, invité a nuestro amigo Mario de Constanzo. Hace unos días tuvimos el tema de los créditos de Foviste y un amigo me mandó un pantallazo, voy a emitir el nombre, de su celular. Se busca a una persona con número tal de la app, mi caja, donde solicito un préstamo y no ha pagado, donde solicitó, porque no le pusieron la CED, donde solicitó un préstamo y no ha pagado. Lamentablemente es una molestia, pero a causa de su desinterés y compromisos nos vemos en la necesidad de dirigirnos contigo. Puedes mencionarle que se le requiere la liquidación y para reportar su pago se comunique a este mismo número, ya que está a punto de ser boletinado a medios de comunicación. Agradecemos su apoyo. Resulta que mi amigo bajó un app, hasta donde yo sé, pidió un préstamo, batalló para pagar o no pagó lo que ellos querían, y a todos sus contactos del celular les empezó a llegar este mensaje. Me dice que se llama montadeudas, pero que hay gota a gota, que hay cosas terribles. De eso se trata esta plática, porque le está pasando a muchísimas gentes. Me dicen que hay 6.000 denuncias sobre este tema, de los que se han atrevido a denunciar, porque hay amenazas, desde ahí van los colombianos, hasta cosas como esta, mensajes. Don Mario, que fue presidente de la Conducef, que es el organismo que defiende a los usuarios de la banca. No, al contrario, pues, muchas gracias, coordinador, y muy buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, lo que estamos viendo ahorita, que se ha denominado montadeudas, es, digamos, una mutación de lo que hace algunos años entró al país, esta técnica desarrollada por narcotraficantes en Colombia, que se llama gota a gota. Y ahorita vamos a platicar con él, pues, gota a gota ha emigrado a las redes sociales, y la nueva manera de hacer estos fraudes es, efectivamente, te llega un mensaje a tu celular y te dice, baja esta aplicación si es que requieres un préstamo. Te prestamos de mil hasta cincuenta mil pesos sin consultar el buro de crédito, de manera muy rápida, nada más danos tus datos y baja la aplicación. Eso es lo que te dicen al principio. Si la persona necesita dinero, baja la aplicación. Nada más que la aplicación, ya que la bajaste, te empieza a dar más información. Y te pide permiso, fíjate, te pide permiso para accesar a tus contactos y a tu información del teléfono. Y esto lo ocupan estos delincuentes, te dan el préstamo, muchas veces incluso sí te depositan, y te dicen, bueno, le prestamos cinco mil pesos, usted me va a pagar mil pesos semanales hasta que liquide la deuda. Te los prestan y tú muchas veces haces el primer pago, haciéndolo o no haciéndolo, de repente le empiezan a enviar mensajes a tus contactos, o la información que recibieron, que obtuvieron de tu teléfono, la empiezan a utilizar para extorsionar. Entonces, aunque tú hayas pagado, le dicen a tu contacto, oigan, este señor no paga, o, pues si tienes fotografías de tus parientes, las empiezan a distribuir, o los empiezan a contactar a ellos para amenazarte, y te dicen, no, ya nos debe de pagar todo. ¿Qué es lo que buscan estos delincuentes? Pues primero buscan hacer tu deuda impagable, extorsionarte, para la postra y sacarte más dinero. Es decir, si quiere que le devolvamos la información, ahora no nos pague cinco mil, nos va a tener que pagar diez mil, se convierte en una extorsión. Y ahí se han identificado más de 120 plataformas en la red, en donde caes bajo este engaño. Mira, te voy a dar algunos nombres, estuvimos buscando, por ejemplo, Cashbox. Si tú entras al internet y dices, a ver, ando buscando un préstamo, un préstamo rápido, te salen Cashbox, peso préstamo, José Cash, Cash Cash, crédito, crédito, peso fábrica, Ok Crédito, Fumoni, In Cash, GoPeso, son estas plataformas, que además no es un banco lo que hayan transmitido. ¿Es una plataforma? Es una plataforma, es más, puede ser alguien en una oficina, o en su casa, con una computadora, con una IP o dirección de internet, incluso fuera del país, que está haciendo este tipo de cosas. Entonces, pues es muy difícil localizarlo, y es muy fácil que te extorsione. Mucha gente está cayendo en esta práctica, pues por la necesidad. Decimos que es la mutación, o el traslado del gota a gota, un fraude que entró al país, yo te diría, hace unos seis años, me acuerdo que estaba en Conducetio, y cómo operan estos cuates, los del gota a gota. Llegaban a los mercados, llegaban a los tianguis, llegaban a las zonas populares, donde había muchos comercios también, y pasaba una persona y dejaba un papelito en el comercio. Oiga, usted está interesado en un préstamo de mil a diez mil pesos para su capital de trabajo, nada más nos tiene que dar su credencial de lector, decirnos su domicilio, y vamos a... Y al día siguiente, entonces pasaban, te lo dejaban. Tú les decías que sí, les dejabas tu credencial de lector, la recogían, y a los dos o tres días pasaban y te dejaban el dinero. No te decían ni a cuánto te prestaban la tasa de interés, nada más te decían que cada semana iban a venir por una parte de lo que te habían prestado, aparentemente eran pagos muy bajos, pero si tú te atorabas en algún pago, decomisaban tu computadora, o decomisaban tu mercancía, o como tenían tu dirección, iban a tu casa y amenazaban ya a tus familiares, a tus hijos, si tenías hijos, a tu familia. Entonces, esta técnica, lo que busca y está documentado, es que esta deuda que tú, este crédito que tú pediste, crezca tanto que se convierte en un derecho de piso para tu negocio, y posteriormente, cuando ya la deuda sea más alta, pues llegan los delincuentes y te dicen, pues ahora van a tener que dejarnos vender droga en tu local. Entonces, le llaman gota a gota porque gota a gota te van secando. Y la peculiaridad es que estos cuates andaban en moto, andaban en motitos. Esta práctica ha mutado y ha pasado a las redes sociales en forma de los montaderos. Y obviamente se aprovechan del desconocimiento de la gente. En un momento en donde en la internet, pues hay, yo te diría, miles de negocios, plataformas, instituciones financieras, no financieras, que te anuncian préstamos. En mi época, en Conduceble, pusimos créditos milagro. ¿Por qué era un milagro que te dieran el crédito? ¿Y por qué? Pues porque el clásico, creo que te anuncian que no investigan buro de crédito, en 24 horas se te da, y ya es donde vienen algunas modalidades. Dicen, denos una comisión por adelantado para darle el crédito. Y entonces iban amarrando hacia la gente y les cobraban casas de interés altísima. Entonces, tenemos esta variedad, que digamos son los montaderos, que son plataformas no registradas. Otras que incluso son instituciones financieras, que ese es gravísimo, ¿no? De estas sofomes. Ándale, de las sofomes. Que son instituciones financieras que también te anuncian préstamos. Igual diciéndote que no checan el buro de crédito, porque tienen tasas de interés altísimas. Entonces las personas, en una necesidad, pues van y aceptan. Muchas veces no leen. Pero fíjate, y la saqué ahorita del internet de la mañana. Se llama Moneyman. Moneyman. Si lo ves, es una sofoma, está acreditada, y te anuncia que te presta mil pesos a pagar en 61 días. Nada más que a los 61 días, tú les vas a devolver mil 547 pesos. O sea, es una tasa de interés implícita de más del 50% en dos meses. Obviamente, si tú no llegas a pagar eso, pues todas las comisiones y gastos de cobranza hacen que esta deuda se te vaya, pues muchas veces al triple. Hay personas que terminan perdiendo sus autos, comprometiendo su casa. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Te dicen, sí, sí le refinanciamos, pero firmenos ya este pagaré. Entonces ya hay un documento de formación. O firme, o sí le documentamos, pero tráiganos la factura del automóvil. Y la gente lo entrega. Y como en México, la verdad es que la tasa de interés no está topada. Sabemos que es, pues un agio esto, pero no es abiertamente contra la ley, porque él te va a decir, se lo puso en un contrato. Entonces hay una franja muy gris, ¿no? En estos del autofón. Oye, hay gente que llega a perder el auto. Pero un poco regresándonos a lo anterior, que son los montadeuras, y que mucha gente está cayendo. Y que obviamente el número que tú das es importante, yo creo que son más, porque conmigo también se han acercado. Son mucha gente, esto es lo que se reporta a la prensa. Pero debe haber mucha gente que no denuncia, tienen que denunciar. Y hay mucha gente, pues que se está, como mi amigo, pues imagínate que a todos los contactos les llegue este mensaje. Pues para empezar, dice, para empezar es estar entrando en tu intimidad. Pueden usar fotografías tuyas. Pueden, saben con quién tú dialogas, pues es de terror. Es de terror esto. Tal vez la primera recomendación de que digo Mario es que todos tengamos mucho cuidado. Ellos no visualizan quién es menor y mayor de edad tampoco. Pues puede ser que un jovencito se meta en un problema, o jovencita, se mete un problema, o una persona que tiene poca experiencia en las apps, a lo mejor una persona de la tercera edad. Entonces lo primero es no recurrir a este tipo de traídos. Eso sería lo primero. Lo segundo, desde la Cámara creo que hay, y ahorita voy a hacer una pregunta, desde la Cámara hay que hacer algunas cosas, desde pedirle a las autoridades que intervengan, que creo que no han sido misas, hay denuncias, pero hay que ser más activo a la CONDUCEF, a la Secretaría de Hacienda, a la Policía Cibernética, eso lo haremos. Ver qué cambio legislativo se hace y una mayor educación financiera en las escuelas, para no caer en esto. Ahora, pregunta, un poquito saliéndome, ¿hay países que tienen topada la tasa de interés? Sí, en ciertos productos, por ejemplo, en algunos países de la OECD, el crédito de nómina, la tasa de interés del crédito de nómina está topada. ¿Y en México no? Y en México no. ¿Habría que hacer una iniciativa, creo? Probablemente habría que hacer una iniciativa, porque tratándose de crédito de nómina, me parece que se justifica que la tasa de interés... te voy a decir qué le pasa a muchos trabajadores, a muchos obreros. La inflación está galopante, no completa. No tienen tarjeta de crédito, por buena suerte, porque luego pasa ahí, o otro tipo de cosas. Entonces recurren a los créditos de nómina. Créditos de nómina, y lo digo con toda responsabilidad, que a veces entran hasta por los sindicatos. O sea, los que te van a defender, por ahí empujan el crédito de nómina. Y entonces el empresario, por llevarse bien con unos, empieza a autorizar que se descuente de la nómina. Pero entonces es una caja, una casa de raya, o una... estoy diciendo entre comillas, un peón encasillado, estás atorado, porque tienes que pagar un crédito. Y muchos de ellos, además, pues tienen otro tipo que es muy normal, pues de compromisos, pensiones alimenticias, en fin. Y pues terminan ganando muy poquito dinero. Y las tasas de interés son gigantescas. Yo vi en algunos, sobre todo en gobiernos estatales y municipales, que no se respetaba aquella cláusula de que los descuentos no pueden ser mayores de un X porcentaje, creo que es el 30%. La recomendación que te das en la educación financiera es que no puede ser más del 30%. Para que puedas comer y todo lo demás. Segundo, las tasas de interés se vuelven altísimas, como sucede en las tarjetas de crédito. Usted no se preocupe, compra y paga y después paga el mínimo. Sí, pero está creciendo la deuda hasta que te quedas sin casa. A lo mejor sería bueno empezar a topar. Acuérdense que había un delito que se llamaba la usura, ¿no? La usura. Así es. Pero que era difícil de llevar a alguien a la cárcel porque era el que se aprovechara de la ignorancia, un montón de cosas. Total, pues, eso nunca se daba en lo material. Y entonces traían el apoyo de gente con el miedo de ir a la cárcel, con deudas gigantescas que hasta heredaban a los hijos. Y eso está pasando hoy en el siglo XXI con mecanismos como las apps. Así es. Que son extorsiones, chantajes, es de miedo. No abaje esta edad de nadie porque, mire, ante la duda mejor no bajar las apps. Segundo, está pasando con estas Sofomex que no tienen tope en la tasa. de interés. Hombre, pues si se trata de ir el clásico de un fifí que tiene muchísimo dinero, pues tiene para contratar abogados y para que lo asesoren. Normalmente eso no los chantajean, no los extorsionan, porque tienen abogados. No, el problema son otros que no tienen abogados. Así es. Y que además tienen poca educación financiera. De hecho, mira, y mucha necesidad y los prestan por la necesidad. Por ahí los agarran. Si suponemos que la tasa de interés es el riesgo por prestar, ¿no? El riesgo de que no me paguen y en los créditos de nómina lo que está garantizando que Pauya ha pagado es mi sueldo, pues porque tengo que tener una tasa de interés tan alta. Tasas de interés arriba del 100%, si tú vas a un crédito de nómina, un banco ahorita te está cobrando una tasa del 24%, 27%. Si tú vas con esta SOFAM, la tasa de interés es más del 100%. no hay ningún tipo de proporción entre lo que te cobran y sobre todo que tu deuda la está garantizando tu salario. Entonces, de alguna manera, pues no se justifica una tasa de interés tan alta. Sí, desde luego que hay mucho por hacer, sí se pueden hacer. déjame les digo, la tasa de interés ¿de dónde sale? Bueno, pues sale más o menos de tres cosas. Primera, el costo del dinero, es decir, a largo plazo el dinero que te prestaron va costando menos, entonces el que te lo prestó tiene que agregarle el cálculo de ese aumento, de lo que va depreciándose el dinero. Esa es una. Dos, sale del negocio, se te presta, quiere tener una ganancia y tres, sale del riesgo. Es decir, está muy difícil que Rubén me pague, pues entonces le subes la tasa de interés. Así es. Pero debe ser una tasa de interés bajita si está capturada la forma de cobrar porque es la nómina. Si yo no estoy en una nómina, pues me tienen que andar correteando para que pague o tengo que ir yo. Si estoy en la nómina no, entonces no hay riesgo. El riesgo es mínimo. ¿Por qué la tasa de interés es más grande que la que da un banco normal? De ahí sale la tasa de interés. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y otra cosa importante, ¿no? Otra cosa importante. Creo que dentro de todo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya lo decías, en este momento, es si vamos a recurrir a un crédito, que ya es, digamos, lo necesitamos. Primer punto, que sea una institución financiera. Te voy a decir porque a lo mejor no necesariamente me va a cumplir, pero si no me cumple, puedo ir a quejarme con la conducción. Cuando no se trata o no son instituciones financieras, no me puedo quejar con nadie. Estos señores que, desgraciadamente, quien haya caído en una práctica de estas, puede ir a denunciar y lo recomendable, como tú dices, es que denuncien y que se defiendan, digamos, con una denuncia ante la autoridad y que no se hagan víctimas de este tipo de extorsiones. Esa es una. otra reforma importante y yo considero, porque además, si yo lo reporto a la policía cibernética hoy, digamos que yo reporté a Cash Cash, la policía cibernética no puede hoy bloquear la página. Es decir, van a seguirla bajando. No tiene las atribuciones para bloquear esta página. Por eso creo que es importante pensar en una especie de comité, comisión de seguridad cibernética multidisciplinaria que pudiera tener todo el poder para bloquear esta forma. O bloquear que se haya clonado la página de un banco. Porque, digamos, estamos hablando del fraude en su modalidad más moderna, pero sigue habiendo el fraude tradicional en el que te llega un correo, te lleva a la página de un banco, les das tus datos, te roban la información. Es decir, se ha bifurcado, se han multiplicado las modalidades para llevar a cabo estos fraudes cibernéticos, que de acuerdo a la propia Conduce, el fraude cibernético hoy representa el 75% de las quejas totales que recibe la ANDA. Todas son algún tipo de fraude, robo de identidad, entonces, sí es necesario. Otra, por ejemplo, en México tú no tienes que ser densidad financiera para dar crédito. Eso les permite a los no financieros eludir toda la regulación financiera. Yo creo que en México, si tú deberías, en México, si tú tienes un negocio que se dedica a dar crédito, independientemente de que seas institución financiera o no, deberías de caer bajo la regulación de la Conduce, aunque seas una entidad no financiera, pero que te aplique la ley de transparencia, que te aplique en las sanas prácticas, que te aplique la publicidad no engañosa, damos todo lo que puede ejercer la Conduce, aunque no seas entidad financiera, pero que te dediques preponderantemente a otorgar crédito, porque estos señores se aprovechan de esto y como no es delito prestar, pues yo pongo mi anuncio ahorita, no estoy cometiendo ningún delito, soy una S.A., pero pues tengo toda la infraestructura para engañar a la gente, porque además, desgraciadamente, muchas veces no leemos, ¿no?, las letras chiquitas, que hasta la ley incluso establece que no puede haber letras chiquitas textualmente, debe ser letra grande, hasta eso cuida la ley, es decir, la ley está bien nada más que estos cuates la eluden, ¿no?, y muchos de estas víctimas, desgraciadamente, son personas, son adultos mayores, tú atinadamente lo dices, o personas que no están tan familiarizados con esto, o cualquiera de nosotros, hombre, estamos a veces navegando, bueno, yo ya soy adulto mayor, ya, 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 este, ya estuvo, ese gol estuvo bien, pero lo hacemos, no, ya tengo 60 o 65 adultos mayores, para, pero ya caes, ya, 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 no, por eso, pero es muy fácil ahora caer en, baja una app para ver tal cosa, y ahí se van tus, tus datos, o nos permite su localización, a veces hasta los periódicos, me llama la atención, bajas una app de un periódico, nos permite su localización, y para qué, o sea, nadie me podría decir, ah, bueno, pues para saber de dónde son nuestros lectores, pero para qué, o sea, hay que tener cuidado con las apps, este, sobre todo los que, como Mario y como yo, no venimos del mundo cibernético, sino somos, así es, la televisión en mi casa llegó en 1968, para ver las Olimpiadas, mi papá la puso, y descubrimos que, no se oía nada, entonces mi papá puso el radio sobre la televisión, escuchábamos el radio y veíamos un lugar, bueno, no estamos familiarizados con eso, es la verdad, pero hay una bola de pillos que sí, así es, y el daño que ocasionan, como lo digo, quien tiene mucha capacidad económica, no firma nada, o sea, tiene asesores y más asesores, pero quien tiene una necesidad premiante, muchas veces, puede abrir la puerta a perderlo todo, la educación financiera debería ser en nuestras escuelas un espacio muy entendible de cómo construir un patrimonio y no ponerlo en riesgo, a veces hay que bajar el gasto, a veces hay que recurrir al seguro, médico, en fin, muchas cosas que hay que hacer y también en estos tiempos y ahora sí que hablo un poquito de política Mario, está la inflación galopante en alimentos 14%, es decir, que si usted compraba 100 naranjas, pues hoy puede nada más comprar 86, en eso se depreció su dinero, para, entonces la gente tiene, y mientras menos ingreso tienes, más porcentaje de eso se va a comer, no quiero decir nombres de gente con mucho dinero, pero por más dinero, por más que coma el dueño de una televisora, pues no se come el 5% de ese ingreso, ¿no? pues estaría a reventar, pues se enferma, se enferma, o sea, no puedes comer todo lo que tú, pero quien gana menos y por alguna razón gana menos, sí se puede llevar todo su ingreso comprando comida, y entonces está la educación de los muchachos, está el pago de la casa, está algún accidente, yo estoy de acuerdo con los programas sociales, porque no puedes no estarlo de acuerdo, pero el problema de algunos programas sociales es que no generan seguridad social, es decir, a la persona de la tercera edad le dan una cantidad de dinero, incluso a los que no la necesitan, ¿eh? Sí. O sea, aquí en las colonias, estoy en la Ciudad de México, en las colonias de más dinero, de todos modos llega ese dinero, yo creo que es injusto, eso es injusto porque ellos tienen dinero, pero el que no lo tiene, le dan su dinero, qué bueno, porque luego aquí, ya saben quién la agarra, cuando cuestionan los programas sociales, dices que no quieren que haya programas sociales, no, yo sí quiero seguridad social, es decir, no tienen servicio médico, entonces les dan una cantidad de dinero que hoy se ve en medicinas, les dan una cantidad de dinero que no les sirve para las diálisis, les dan una cantidad de dinero que no les permite ir al médico, quitaron el seguro popular, quitaron, sí, este, prometieron cosas, y no las cumplieron, yo creo que ese es otro tema, hoy me regreso, los cuentagotas, era una construcción que hicieron los narcotraficantes, así es, las apps, pues, las hicieron los rivales, la verdad, incluso los mismos narcotraficantes que se asocian con hackers, que se asocian con técnicos en computación, ingenieros, para desarrollar esto, y, por eso la inseguridad también es, pegan esto, yo no me quiero ir muy para allá, pero el problema del narcotráfico es que genera violencia inmediata, pero luego trata de, de, sustituir al Estado, hasta ofreciendo, entre comillados, justicia, ah, no pagaron el pagaré, o sea, ahí te van los sicarios, eso, por eso no está bien, yo estoy de acuerdo que la política contra el crimen, tiene que tener un aspecto social, pero al que le tienen la pistola en la cabeza no le puedes decir, mira, ahora que se acabe las desigualdades, se va a acabar la violencia, porque lo van a matar en los minutos, entonces, pero además, coordinador, no se han acabado, están haciendo más grande, claro, 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 los cuentagotas eran de narcos, apps también puede estar vinculada en el narcotráfico, pero además es delincuencia, y las ofómezx hay que ponerles un límite, no, o sea, el salario es sagrado, es inembargable, lo dice la ley federal del trabajo, entonces, ¿por qué te vas a enriquecer del que, del que, del que menos tiene? Acá, voy a meter el tema de mi partido, acá en mi partido hay una broncota, 100 años después de la revolución, bueno, más de 100 años, 110 años después de la revolución, y más de 90 años de que el partido se fundó, nosotros nos llamamos partido revolucional institucional, ¿qué es la revolución ahora? Bueno, pues no es la jornada de 8 horas, porque esa ya está, no es el salario, porque ese ya está, no, la revolución ahora es que no pasan estas cosas, es que las Sofómex tienen que tener un tope, no, no, no puedes llevarte el interés de todo. Totalmente de acuerdo. Jesús perdonó a todos, ¿sí sabías? A los que no perdonó eran a los prestamistas, eso sí los sacó a las tijasas del templo, entonces, entonces, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y eso es la revolución ahora, buscar esos nichos en los cuales no puede lesionarse la economía del que menos tiene. Y la economía de las familias, imagínate ahora con esta inflación que además es muy alta y que está orillando a la gente a dar el carjetazo en el súper, ¿no? O sea, que a lo mejor si tú lo das y lo pagas al fin de mes, está bien, pero hay gente que ya se está financiando de su tarjeta de crédito para comer. Claro. Que además, no es crítica porque a veces no tienen más dinero, pero es la forma más costosa de pagar la comida porque yo compro hoy un kilo de jamón y a lo mejor mi familia y yo nos lo acabamos en menos de una semana y pues voy a ir pagando de mínimos pues hasta cuándo voy a acabar de pagar este kilo de jamón. No es lo ideal, pero la inflación está orillando esto a la gente y va a orillar a quizás carteras vencidas, va a orillar a lo que tú comentabas, que esto es que al rato acabemos pagando en 10 años un kilo de jamón. No es exageración. Con lo de Fovice hubo quien me dijo pedí 600 mil pesos y ahorita debo casi 700 mil después de cuatro años de estar pagando. Bueno, ese es un problema. Este todavía es mayor. Sí. El montadeudas, el gota a gota y por otro lado las Sofómex que son increíbles lo que va lo que va aumentando esto. Yo creo que hay que hacer algo, ya les propondremos algo desde la cámara. Nosotros tenemos nuestra plenaria y ahí vamos a discutir cosas. Las comisiones, hay comisiones muy altas. Yo sé que luego los banqueros se alarman, pero hay comisiones muy altas. Mira, te platico hoy en la mañana. Retiré porque no traía efectivo de un cajero que no es de mi banco, pues porque en ese momento resulte está cerca. Está cerca. Y hay dos cosas que te traman. Primero, 30 pesos por retirar. Pero lo peor de todo es que te pregunta después de la máquina, oiga, ¿está usted de acuerdo en que le cobren 30 pesos? Pues no estoy de acuerdo, pero necesito el dinero, ¿no? Entonces, pues le tengo que picar el sí. Además de que ya te dijeron que si quieres donar, que si quieres comprar, pierdes un minuto con todas las ofertas que te hacen, que en una de esas te equivocas y contratas un crédito, ¿eh? Claro. Porque además te cambian de lugar donde está la oferta o si quieres donar. Y no es que no queramos donar, pero es que a veces no sabes. Pero además se lo donas a la fundación de ellos, que ellos le meten una lanita y que entonces van y descuentan y todo eso. Acá me he pedido un día me criticaron porque dije que le habíamos dado una patada al neoliberalismo porque somos socialdemócratas. Pero es que luego sí se les pasa bastantito de estos neoliberales, ¿eh? Ya sé que luego dicen que parece que digo lo mismo que ya saben quién, pero sí, 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 da créditos el que vende, da créditos el que vende los los productos, las planchas y los refrigeradores y nunca pone cuánto vale, sino le pone 15 pesos una plancha, sino más que nadie dice que son 20 años pagando 15 pesos. Pero luego en ese mismo lugar llegan las remesas que mandan nuestros amigos que están en Estados Unidos. ah, bueno, pues de ahí pago lo otro. Bueno, y si no es que las quieren entregar la remesa con una batidora. Sí, o voy a una de estas tiendas de conveniencia que nos dicen que están en todos los pueblos, que ya acabaron con las tiendas del barrio, porque en estas tiendas de conveniencia se vende el periódico, entonces ya el periódico no vende, se vende un poquito de alcohol, el alcohol ya no vende, se vende comida, pues ya el barrio se acabó, se vende algo de farmacia, se acabó la farmacia, se venden hot dogs, hay una mesa y aire acondicionado, no pagan el el porteo de la luz, bueno, pues esa competencia hace que se acabe el barrio. Y está muy bien, terminaría, pero vamos muy lejos, terminaría y ir a consumir a los mercados, aquí en la Ciudad de México hay unos buenísimos, la mejor fruta está en los mercados, en los mercados de la calle, pero bueno, es otra historia. Mi amigo trae una broncota, porque todos sus familiares, sus contactos le están diciendo que este es una persona que no paga, tiene miedo, porque les mandan las fotos, aquí abajo se ve la foto, les mandan las fotos, este, y pues eso es terrible, es terrible, entonces cerramos, no bajen apps, no agarren créditos raros, Mario nos recomienda ir a instituciones pues formales, yo les agregaría algo, más vale amarrarse el cinturón, hacer un esfuerzo, terrible, bajar otros costos, conseguirse otra chamba, ya sé que es muy terrible lo que estoy diciendo, pero hay que tener cuidado con el agio, porque se puede acabar la familia, así es, se pueden acabar los bienes, lo digo con todo respeto a las personas de la tercera edad, a mí me faltan seis años, bajo el principio de los 65 me faltan seis años, pues asesorémonos de alguien, porque una persona de 80, 90 años, que a lo mejor tiene toda la vida en una casita, la puede perder por una cosa de estas. Pues yo coincido mucho contigo, sé que andas en mil pistas, pero si quieres pues que nos escuche y que tenga alguna duda, que te escriban, y me lo pases y les contestamos, sobre todo, aunque haya caído, o para que no caigan el problema, si alguien piensa pedir un crédito, pues a lo mejor vio a alguna empresa que nos pregunte, y nosotros consultamos si esa empresa por lo menos es financiera o no, le decimos, mira, con esta sí, y si no te cumple, pues puedes ir a conductar, con esta no, porque no sabemos ni quién es, esta tasa de interés que te están dando está muy alta, ni te meta, quizás ese tipo de ayuda en estos momentos, porque, mira, viene el regreso de los niños de la escuela, o sea, gastos para las familias, entonces, hay épocas donde este fraude crece. No, una tragedia, alguien que muere, yo les digo que, cuando muere un familiar, yo decimos, pues lo mejor para él, como estamos en medio del dolor, se pone en la caja más cara, y al rato, ténganme la certeza que si estuviera vivo esa persona, tendría, no me entierran en esa caja, entonces, hay muchas cosas, entonces, nos pueden escribir para ver cuáles son entidades financieras, qué tasas de interés son buenas, sindicatos, no lleven su fómex a las empresas, sindicato está para defender a los trabajadores, eso es ser revolucionario en el siglo XXI, Cananea, Río Blanco, luchaban porque los tenían encasillados, ahí, por eso lucharon, de modo que ahora estemos encasillados cibernéticamente, ¿verdad? Pues lo dirás en broma, pero lo malo y lo bueno que pasaba en el mundo se está trasladando al mundo tanto lo bueno como lo malo, y me quedo con una cosa que dijiste, la mejor tecnología es la que sabemos usar, es decir, si mi tecnología es la diera al banco de hacer un cheque y cambiarlo, sigamos con eso, y hasta que no estemos manejando bien la otra, metámonos a hacer ese tipo de cosas porque también es cuando caen en estos engajos. Sí, 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 es que es terrible lo que pasa, todo se facilita pues, pues quién sabe, le facilitas tú hay un chorro de historias si me pudiéramos hablar, yo estoy de acuerdo con no usar el plástico, Mario, en las supers, luego sale uno como el changuito, ¿verdad? con las manos de las cosas y los pies otras, ¿no? Pero ahora resulta que en el sub, en las tiendas de conveniencia, te venden la bolsa y te venden la bolsa de papel, cuando el papel sale de los árboles, entonces resulta que eso, que es muy buena acción no usar bolsas, se convirtió en una ganancia de los neoliberales, porque antes te daban la bolsa, no digo que la aseguramos, no estoy diciendo eso, pero antes te daban la bolsa, ahora te la venden de papel, bueno, pues ahora sí que estamos hablando de una bonita cosa. Y cuando no es de tele, como se te olvida, pues yo a veces, a veces cada vez que voy a ir al súper, acabo comprando una bolsa porque se te olvida por la costumbre. pero lo que yo siempre soy ahí con el sospechosismo también de aquel, este, dices, oye, que no usemos bolsas de plástico, estoy de acuerdo, además, creo que mejora muchísimo el medio ambiente, bueno, por eso, entonces que bajen los costos, cuando menos un centavito de todos los productos, ¿no? Será la bolsa que me regalabas, ahora resulta que hasta me vendes otra. Bueno, pues son esas cosas. No caigan en el montadeudas, no caigan en el cuentagotas, en el gotagota. Me alarma mucho. Muchas gracias, don Mario. Al contrario. Estamos a usted este, esclavizando a la cámara. No, no, al contrario, al contrario, coordinado. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima.